Llegó diciembre con su alegría El marranito que habían comprado Desde noviembre para engordar Ya de las patas bien amarrados Empiezan todos a chamuscar Nube de globos el cielo llena Pólvora chorro llena también Y algunos novios en noche buena Y por chupar piña ni oyen ni ven Música Música Ya nació el niño ya tiene un diente Ya siente ganas de caminar Que traigan vino ron y agua ardiente Y porque toditos quieren bailar Toquen el porro lejo en la cumbia O el botecito para gozar Y que me traigan a mí una negra Y que cuando baile no eche pa' atrás Música 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 Música